Continuamos, señoras y señores, nacidos y nacidas en el Sino de Libra. Veo que aquí no dejes que por culpa de los demás la fortuna se te vaya de las manos. Hay alguien que quiere quitarte lo tuyo, que quiere quitarte lo que te pertenece. No dejes que esa persona se apodere de lo que has encontrado, de lo que te ha correspondido, de lo que a ti te ha estado perteneciendo. No puedes permitir que nadie te robe por lo que tú tanto has luchado durante tanto tiempo en tu vida. Vas a estar activo durante todo este día. En las redes sociales vas a estar muy movido, muy movida porque vas a estar preparando algo grande para ti, para tu familia. Veo un agasajo, veo una reunión, veo un encuentro, veo algo muy especial, hay una celebración, hay una sorpresa que próximamente se va a dar. Hay una sorpresa que próximamente va a llegar a ti. En las próximas horas te van a ofrecer una oferta irrechazable. Una persona cercana, tal vez un amigo, un familiar te va a ofrecer la oportunidad de la compra de un vehículo que está vendiendo porque se va a otro país. Una casa por debajo de su precio, un vehículo por debajo de su precio. Esta persona se encuentra en una urgencia que tiene que resolver, te lo va a ofrecer a ti porque no quiere que nadie lo tenga. Tal vez, como te dije, se va del país, tiene alguna emergencia, necesita un dinero, te lo va a ofrecer a ti porque prefiere que tú seas la persona que se quede con ese artículo, con ese material. En la salud, vas a estar bien de salud en el nombre del Todopoderoso, vas a estar bien. Tú te hiciste una revisión médica, te pregunto, tú pasaste por un problema grave, tú pasaste por un problema doloroso, tú pasaste por un tratamiento bastante complicado. Esto habla donde usted tuvo un alerta, un alerta médico, un alerta, estamos hablando de salud, pudo haber sido una operación inesperada, un cálculo, una piedra en un riñón, en la vesícula, una piedra en los conductos urinarios. Tal vez, había sangrado. Veo que en la parte de la salud, vas a dejar de tomar un tratamiento porque ya cumpliste con lo destinado por tu médico, por lo que te indicó tu médico. Vas a dejar de tomar un producto porque ya tu médico te dijo que lo dejaras de tomar. Y veo, vas a esperar unos días para nuevamente hacerte un examen para ver si todo funciona normalmente en lo económico. Vas a hacer un viaje, vas a hacer un viaje. Es un viaje donde vas a gastar un dinero que no tienes. Vas a gastar un dinero que no tienes. Es un dinero que realmente no tienes. Es un dinero que no cuentas en este momento. Veo que harás lo humanamente posible, harás lo humanamente posible para presupuestar ese viaje que sea más económico. Veo también que te van a invitar a ti a comer. Te van a invitar a ti a comer porque hay una interesante propuesta. Hay una interesante propuesta de negocios. Hay una interesante propuesta de negocios. Vemos que hay una interesante negociación que te va a dejar dinero. Veo hay un negocio. Vas a vender unas prendas. Vas a vender unos artículos. Vas a vender unos equipos. Muy, pero muy importantes que te van a dejar una buena comisión. En lo laboral. Harás inversiones. Harás unas inversiones. Veo que en la parte laboral te van a ofrecer que renuncies donde tú estás trabajando para que te vayas a trabajar a otro lugar diferente y ganes más dinero de lo que estás ganando o lo que ganaste antes. Veo que de repente te dan un aumento. Te van a dar un aumento. Te van a dar la posibilidad de un importante aumento. En la parte laboral vas a invertir en equipos, materiales y herramientas. Vas a invertir en equipos, materiales y herramientas. Veo que de la noche a la mañana hay una interesante propuesta de una sociedad con un amigo con quien tienes pensado montar un negocio. En el amor. En el amor. No caigas en la monotonía. Tú y tu pareja tienen que buscar y hacer algo nuevo para salir adelante, para salir de la rutina, para salir del hueco, del foso, de la tumba en que están metidos y que están llevando la relación a un abismo bastante complicado donde pueda que el amor muera, pueda que el amor se termine, pueda que el amor se culmine. En el amor hay parejas que están trabajando en la recuperación del tiempo perdido, en la recuperación del tiempo perdido, en la recuperación de ese tiempo que han dejado de darse el amor que tanto se merecen. En ese tiempo que han tratado. Pero tú vas a pensar, te vas a reunir con tu marido, con tu mujer, porque quieres hacer algo nuevo para levantar el líbido, la relación, el sentimiento de una relación que pudo haber caído en el abismo. Solteros, tu vida va a cambiar. Va a llegar la persona que te va a sacar de la depresión, que te va a sacar del tormento, que te va a sacar de la angustia, que te va a sacar del dolor. Esta persona te va a alegrar la vida. Te va a hacer sentir cosas maravillosas. Te vas a sentir empoderado, empoderada. Te vas a sentir magnífico, magnífica. Te vas a sentir próspero, próspera. Va a llegar a tu vida una persona que te va a sacar del hueco en que estás metido, metida. Vas a dejar el sufrimiento a un lado y vas a comenzar a tener una vida, una vida totalmente productiva, una vida totalmente alegre, clara, concisa, generosa. Veo que vas a pagarle a una persona para que te haga un trabajo en tu casa o te haga un trabajo con tu vehículo. Veo que te vas a asociar con una persona porque quieres montar un negocio donde juntos salgan adelante. Divorciados, divorciadas. Aquí tus hijos están creciendo. Tienes que aceptar que tus hijos que están creciendo tienen sus propios pensamientos, tienen sus propias actitudes, pero es importante inculcarle los buenos pensamientos a los niños. Se les inculca los buenos pensamientos para que se conviertan en hombres dignos, en hombres maravillosos, en hombres productivos, en hombres especiales y mujeres especiales, divorciados y divorciadas, divorciados y divorciadas. Veo que cuidado cuando salgas a lugares nocturnos, controla la bebida, evita salir muy tarde solo, sola, procura siempre salir acompañado, acompañada, salen grupos grandes. Veo que algo, si te vas a montar en un vehículo donde una persona te está tomando, bágate, agarra un Uber o un taxi y vete para tu casa. Últimamente tiene muchos ataques de ansiedad, muchos momentos de tensión. Veo que estás cargado, cargada de mucho estrés, andas con muchas responsabilidades, responsabilidades que tú solo, tú sola le estás metiendo el alma, le estás metiendo el pecho y por eso tienes tantas dificultades en tu vida. Veamos. Primer decanato, hoy te vas a levantar con el pie izquierdo, te vas a ir, te vas, vienes con todo, aunque un poquito atravesado, atravesada. Veo que vas con las ganas de comerte el mundo, con las ganas de tener dinero, con las ganas de generar ingresos. Veo que vas a sacar de tu vida una persona que no te conviene. Veo que aquí alguien antes de fallecer le dijo algo a un ser querido tuyo, no pudo estar a tu lado, pero hay algo que te tienen guardado que en algún momento de tu vida te lo van a decir. Esta persona le habló de algo, de un de una herencia, de un bien, de algo que te va a dejar o que te dejó a una cierta edad, te va a corresponder. Veo aquí las cartas me están hablando de un aspecto negativo de tu vida sobre una relación que no te conviene. Hay una persona o alguien muy cercano de tu trabajo, de tu casa, es una persona mala influencia para ti que te está, tú te estás dejando llevar por esa persona. Quizás haces cosas que no hacías antes. Dejas cosas importantes por cosas que no tienen sentido. Apártate porque te veo mucho bienestar. Segundo decanato. Vas a ir a una reunión importante, es una reunión donde vas a pasar un momento agradable, te vas a encomendar a Dios, a tu arcángel protector, para que te lleve, para que te traiga con bien. En esa reunión van a salir importantes amistades, amistades que próximamente van a generar un fruto sentimental y laboral muy, pero muy oportuno. Hoy veo aquí, no dejes que por culpa de los demás la fortuna se te vaya de las manos. Hay alguien que quiere quitarte lo tuyo, quiere quitarte lo que a ti te pertenece, quiere quitarte lo que a ti te corresponde, quiere quitarte lo que es tuyo y te corresponde por derecho y por naturaleza. Veo que hoy sí vas a estar muy activo con tus redes sociales, te vas a mover mucho con tus redes sociales y veo te van a ofrecer una oferta laboral que no vas a poder rechazar de tu vida, no vas a poder quitarte de la mano. Veo de repente te involucras en algo místico, de repente te involucras en algo esotérico, de repente te involucras en algo espiritual. Tercer decanato. Veo que estás lleno de energía, te vas a activar en cosas productivas, vas a pensar en tus estudios, tienes pensado mudarte, vas a dar una gran batalla. Aquí mis seres de luz me revelan que tú estás esperando una llamada, estás esperando una noticia importante, quizás de una persona, de un signo de agua, cáncer, escorpio, piscis, pero también una llamada importante a nivel telefónico donde te van a aprobar algo que te corresponde por derecho, por naturaleza. Aquí veo no te limites, no te limites, pon tu mente a funcionar, piensa en grande. Si lo piensas y lo decretas, lo construyes y lo haces realidad. Aquí mis seres de luz me revelan que hay una persona que te está tratando en el entorno donde tú estás en este momento con hipocresía, porque sabe que vienes con todo a quitar lo tuyo, a ganar lo tuyo y a traer lo tuyo. Aquí mis ancestros me revelan que tú puedas que te encuentres en una situación bastante difícil. Tu intuición dice que hay algo que no le puede dar cabida, no le puede dar chance a una traición, no le puede dar chance a que alguien se robe lo que es tuyo, no le puede dar chance a una persona que quizás se llevó lo tuyo. Aquí una persona fallecida le dijo a una hermana, a un hermano con quien tenía un negocio, con quien tenía un negocio, que ese negocio era tuyo. Y ese hermano, esa hermana se lo llevó. O ese familiar, ese tío, esa tía se lo llevó. Ya regresamos con Scorpio.